Vamos a repasar entonces, este es el segundo vídeo que tenemos de prolapso. En el anterior repasamos un prolapso de una paloma bravía y además en el final tenéis el caso anatómico donde repasábamos en el programa de virtual 3D cómo era la anatomía en el modelo digital. Bien, en este caso hemos tenido un prolapso de una paloma de raza. En las palomas de raza es más habitual que ocurra esto, puesto que ellas ponen más huevos con más frecuencia y además son más grandes. ¿Cuáles son los pasos? Los tenéis claramente detallados en el vídeo. El primero sería identificación y recogida. Nunca vamos a dejar a las palomas con un prolapso en el palomar. A más tiempo tardemos en recogerlas y en reducir el prolapso. Más probabilidades hay de que tengamos que acudir al veterinario a que tenga que reducirlo y dar puntos en cirugía. El segundo paso hemos dicho que es limpieza y desinfección y reducción del prolapso. El tercer paso es vigilancia y reducción progresiva durante las 48 horas siguientes. El quinto paso, si no se ha resuelto en 48 horas, tenemos que ir al veterinario a realizar una radiografía. En el caso de las hembras para ver si tenemos problemas de huevos o no adicionales. Y valorar, obviamente ya, si tenemos que dar unos puntos internos y externos. Además, que en algunos casos quizás sea conveniente, si es una paloma que ha tenido varios prolapsos, retirar el oviducto en quirófano. Y ya estaríamos en el último paso, que es volver a la enfermería, donde sean machos o hembras, van a tener que estar una semana con antibioterapia y vigilancia. Y en el caso de las hembras, además, adicionamos seis semanas de vigilancia hasta que tenga la próxima puesta la paloma. Y veamos que no se vuelve a prolapsar nada. Y ya lo habíamos acabado. Hola amigos, hoy tenemos a esta amiga tan hermosa, que viene del Álamo de hace tres temporadas, de un rescate de infraviviendas. Y mientras limpiábamos el palomar, pues hemos visto que estaba un poco sucia de culete, por casualidad. Y al mirar más en detalle, hemos visto que tiene un prolapso. Que esto es cuando se te sale tu zona. Y bueno, pues es leve. Y ahora vamos a ver cómo se trata, por primera aproximación, a ver si se corrige sin tener que ir al veterinario. Bueno, pues se va a salir el final de la cloaca. Lo primero, aparte de tener las manos limpitas, es limpiarlo todo muy bien con suero. Suero de irrigación, no del oral. Voy a darle unos puntos. Bueno, hemos ido por un suero de irrigación estéril. Hay que dejar la zona muy limpita. Esto es la última parte de la cloaca que se sale. Ya sabemos que el pis, el pos y los huevos salen por el mismo sitio. Esto suele ser habitual en hembras. Cuando, bueno, habitual, puede pasar. No debería ser habitual. Pero cubre un poquito más ahí. Intentar que no tenga ninguna partícula. Ahora, betadine para partes íntimas. Vale, y una vez que lo tenemos todo limpito, como primera aproximación, vamos a introducir lo que se ha salido, la parte de la cloaca que se ha salido, con nuestra manita bien limpia, ¿vale? Así, con cuidado. ¿Y por qué le pasa esto cuando ha puesto huevos, no? Claro, es que esta paloma pone muchos huevos. La verdad, todos los meses, al ser de raza, no pone. No perdona. No perdona. ¿Qué pasa? Que a cuanto más tardemos en reducir el problema, más tarde nos demos cuenta, pues más se van a ver estropear los tejidos, menos elásticos están, y más fácil es que nos toque ir al veterinario a darle unos puntos, a darle un puntito para que se vuelva a quedar en su sitio. Entonces, un truquillo para que se mantenga en su sitio es coger un poquito de azúcar, que hace que, bueno, que la ha mojado, que hace que todo se mantenga más en su sitio. El azúcar se ha mojado. El azúcar se ha mojado, pero bueno, se va a mojar igual, y va a hacer que retenga un poquito más. Truco casero que se usa de toda la vida. Y entonces, cuando haga su primera deposición algún esfuerzo, quizás se le vuelve a salir. En el momento en que se le vuelva a salir, que ahora tiene que ir a la enfermería en observación, se le vuelve a meter. Si en 24 horas sigue saliéndose en la misma proporción y no se mantiene en su sitio, pues vamos al veterinario para que ya bajo anestesia le den un punto y en principio no haya mayor problema. Si viéramos que recurrentemente le suele pasar a la misma paloma, hembra, pues quizás podemos valorar la eliminación del oviducto, pero bueno, normalmente no es necesario. Bueno, pues ya está. ¿Cómo está el asunto? ¿Cómo está el asunto? Pues bien, de momento ahora sigue bien. Cuando está la cosa grave, porque lleva bastante tiempo y no hay elasticidad alguna, pues se sale inmediatamente otra vez. Y vuelta a empezar. En todo caso, siempre hay que volverlo a meter para que se mantenga húmedo y en su sitio lo máximo posible. De momento, ahí sigue. Bueno, pues acá está aquí. Observemos la belleza. Sí, es muy guapa ella. De esta chica. Está así, pues claro, pues debe llevar un par de días ya y está así un poco, un poco chof. Bueno, ha comido. Sí, me ha costado cogerla. En cuanto la he visto y la he ido a cazar, vamos, casi se me escapa y no hay quien la coja. Ya está aquí la señora instalada con su agua y su comida. Recordamos que nunca se dejan en el palomar los enfermos. Tienen que llevarse al hogar, a donde les podamos controlar tres veces al día. Y ahora hay que ir viendo. Ya se siente incómoda. Uy, ahora voy a ver qué pasa ahí. También hay que valorar que puede incluso tener algún huevo roto, atascado. Hay que ir valorando. Y ya en el veterinario, si es necesario, radiografía y cirugía. Bueno, ya han pasado seis horas desde que la detectamos. Han puesto un huevo, así que no tenemos problemas de huevo. Y sí que se le ha salido el colapso varias veces, pero en menor cuantía. Para que haya expulsado el huevo, esperemos que vaya bien. Recordad que también hay que medicar, por supuesto. Vamos a ver. Haremos seguimiento las 24 horas. Bueno, amigos, han pasado 24 horas y esta señora, que está con su calcio antibiótico y buenos alimentos, no consigue recuperar del prolapso. Lo tiene mejor, pero no lo consigue. Así que mañana la dejamos en el veterinario para que le den un punto. Y ya todo se solucione. Vale. Pues nada, os contaremos cómo va. Bueno, amigos, ya hemos vuelto del veterinario. Finalmente a las 48 horas tuvimos que acudir, pues se veía saliendo el prolapso. Queremos enseñaros cómo ha quedado. Acércate. No sé si se aprecia muy bien. A ver. Ahí. No sé si apreciáis que le han dado un puntito fuera, dos puntitos aquí a cada lado. Aquí uno y aquí otro. Para estrechar un poco la zona, puesto que exteriormente es muy grande. Y por dentro también dos puntos, por donde se salía la cloaca. ¿Qué destacar? Esto es un arma de doble filo. Puesto que si la cloaca externamente es amplia, va a ser más fácil que los huevos salgan como deben de salir, sin hacer daño ni prolapsar. Sin embargo, es peor para, obviamente, retener la reparación del prolapso. Entonces tendremos que valorar si quitar esos puntos dentro de un mes cuando vaya a poner otro huevo. Recordamos que aunque vaya ya al palomar, porque ha pasado una semana y la antibioterapia, la vamos a estar vigilando durante un mes y medio hasta la siguiente puesta. Para ver que no tiene ningún problema de nuevo. Bueno, pues ya está, la puedes soltar. Estaba más aburrida. Ya estás en casa. Una caquita. Hola, ahí está. ¿Es? Está ahí. Está contenta. A ver si la ve su marido. Hola, guapa. No ha sido para tanto, ¿verdad? No.